Hola, estamos en Viveros Prado como cada miércoles. Hoy os quería hablar un poquito de plantas vivaces de primavera. No solo tenemos las típicas petunias y geranios, que son muy bonitas y muy agradecidas, pero aparte tendremos otras variedades de plantas que podéis colocar en vuestro jardín que se salen un poquito de lo normal. Ya os voy a hablar de varias, de la campánula, del áster, de la hortensia, de la azalea. Ya veréis ahora en el programa que vais a tener multitud de plantas de flor que poner en vuestros jardines, balcones o terrazas. Como ya os he dicho, hoy os voy a hablar de flor de primavera un poquito más especial que, por ejemplo, la típica petunia o geranio. En este caso aquí tengo una planta que a mí quizás sea de las plantas vivaces que más me gustan que hay de flor y es la campánula. Mira, aquí tengo la campánula que es en color lila, de flor pequeñita. ¿Ves? Hay diferentes. Hay esta que es más azulita, de flor más grande. Y tengo en otro color que sería en blanco. ¿Ves? Esta es una planta que os recomiendo a todo el mundo porque es una planta que os quedaría de un año para otro. Florecería ahora durante la primavera. Luego, incluso recortándola un poquitín, cuando se le acabe la floración, a los 15 o 20 días volveréis a tener como otra capa de flor y entonces así aumentaréis en el tiempo la floración de la campánula. Ahora, ya os digo, la recomiendo porque ya veis que es súper bonita, para tapizar zonas es muy interesante esta planta y además que os quedaría de un año para otro. Lo que tenéis que tener cuidadito es que hay muchas veces que casi desaparece de todo. Entonces, controlar donde la habéis plantado porque el año siguiente va a empezar a brotar y vais a tener una espectacular floración durante prácticamente toda la primavera y como os he dicho, si la recortáis un poquito, volveréis a tener como una segunda floración de cara ya al verano. Aquí os presento la segunda variedad de planta que os quería enseñar, que es una planta vivaz, al igual que la campánula, y se llama Aster alpinus. A mí personalmente me gusta mucho esta planta, sobre todo por la floración que tiene y por las coloraciones. Ya veis que son tonos lilas, morados, blancos... A mí esta gama de color me gusta mucho, incluso combinados entre ellos. El Aster alpinus es muy facilito de cuidar, con un poquito de abono y riego os bastaría. Tenéis que tener en cuenta que el Aster florece ahora en primavera, en el verano se agota normalmente, pero en el otoño tendremos una segunda floración, que es muy interesante porque ya en el otoño ya todas nuestras plantas de flor se están agotando, pero de repente resurge el Aster en nuestro jardín o en una terracita que tengamos en una maceta y tendremos flor durante el otoño. El Aster lo único que tendréis que tener en cuenta es que en el invierno se va a poner un poquito feo. Yo, por ejemplo, a principios de primavera me gusta podarlos un poquito para que salgan otra vez con fuerza, broten con fuerza y tengamos una floración en primavera bonita y una planta gorda y bien hecha. Aquí tengo otra vivaz que ya prácticamente todo el mundo conoce, que es el crisantemo. Bueno, ya sabéis que el crisantemo florece igual que el Aster ahora en primavera y en el otoño, luego para más o menos la época de los santos. Os quería enseñar este, sobre todo por curiosidad, de que veáis que en la misma maceta, veis que tenemos como tres colores diferentes, ya una combinación hecha en la misma maceta, que queda muy bonito y se sale un poquito fuera de lo normal. Los crisantemo son muy facilitos de cuidar, ya sabéis, sería abonar y regar, como habitualmente, y luego de cara, como el Aster de cara a primavera, cuando ya haya pasado un poquito el frío, lo recortamos bien para que brote con fuerza, para que en la primavera y en el otoño florezca. Yo el crisantemo os recomendaría que después de la floración de primavera, por ejemplo esta que va a tener ahora, sería cortar un poquito las puntas, limpiarle la flor para que en el otoño esté limpio y sano para la segunda floración que va a tener. Ves que es súper curioso lo de las tres combinaciones de color. También lo tendremos en un color sólido, solo, es como este en este caso. Os recomiendo el crisantemo porque os va a durar muchos años y vais a tener floraciones en primavera y en el otoño. Ahora os voy a dar una opción también para la gente, por ejemplo, que tiene zonas de sombra, que no sean muy soleadas, de planta de flor, porque hay mucha gente que piensa que en la sombra no hay flores y en este caso veis que además es una floración espectacular y una planta muy bonita que es la begonia heliator. Con la begonia heliator es de bulbo, lo único que la mayoría de las veces en el invierno queda demasiada agua en el terreno y se termina pudriendo. Entonces si la querríais conservar sería mejor que sacárais el bulbo y hacia la primavera lo volvierais a poner y volviera a brotar. Tenéis que tener un poquito de especial cuidado, eso con lo que os digo, que es una planta de sombra, o sea, le podría dar el sol a primera hora de la mañana o a última de la tarde y especial cuidado con no regar por encima, porque la flor es tan delicada que la estropearemos y de tener cuidadito de los encharcamientos de agua. La razón es porque como el ser una planta de bulbo, si la encharcas demasiado, empezará las pudricciones de bulbo y eso conllevará que la planta se muera. Entonces, especial cuidadito con el sol y los encharcamientos de agua con la vergonia aliada. Esta planta os va a estar floreciendo desde ahora, desde principios de la primavera, hasta el final del verano, siempre y cuando tengáis eso en cuenta. Sombra y le gusta la humedad, pero no el encharcamiento. Especial cuidado con dejarle el agua en el plato, que tenemos esa costumbre de regar y dejarle esa agua en el plato. Lo mejor sería regar y a los 10-20 minutos ir mirar el platito y retirar el agua, porque si no, eso nos causará que esté demasiado encharcada la maceta y se estropee la raíz y muera la planta. Por último, os voy a presentar dos plantas arbustivas, que ya no serían vivaces como las anteriores que os he comentado. En este caso, ahora mismo, tengo aquí la hortensia. ¿Ves que está espectacular? Está preciosa. La hortensia, ya sabéis, todo eso es muy fácil de cuidar. Lo que tendréis que tener en cuenta es tierra ácida, porque la hortensia no acepta tierra básica, ya que se nos pondrán las hojas amarillas y el color de la flor no tendrá tanta fuerza. Y semisombra. La hortensia, otra cosita que tendréis que tener cuidadito es con la poda. No deberéis de podar toda por igual, sino que solo deberéis de podar lo que tuvo flor este año, porque la hortensia florece en el brote del segundo año. Ya veis que hay diversos colores, aquí tengo azul, tengo rosa y blanco, rojo, y es una planta que se os dará bien en zonas de sombra y con humedad, pero nunca regar la flor por encima, porque si no se nos marchitará y nos durará muy poquito. En cambio, si regamos localizado la tierra, os va a durar muchísimo más la floración. Prácticamente os diría que estaría desde mitad de primavera hasta finales de verano con flor, la hortensia. Por último, como ya os he dicho, os voy a enseñar la zalea. La zalea más o menos sería un poquito los cuidados de la hortensia, al igual que también, que ya os he hablado de ella, del rododendro y de la camellia, más o menos estas cuatro plantas los cuidados serían similares. Semisombra o sombra, floraciones de primavera y tener cuidadito con ponerles tierra básica, porque como le pondríamos tierra, la universal que puede haber en todos los sitios, se os pondrá amarillas y no estarían bonitas del todo. A este tipo de plantas habría que ponerle tierra ácida, debido a que son plantas acidófilas. Veis que la zalea ya la conocéis todos y es una planta que florece ahora en primavera y luego se estaría verde durante todo el año. Lo hay de multitud de colores. Mira, esta es muy bonita porque es así como un doble color, pero por ejemplo la tenéis blanco, la tenéis roja, la tenéis rosa, la tenéis lila, de varios colores. Y es muy bonita porque aparte de que estará verde todo el año y os estará haciendo la función de decorar, en primavera tiene una floración espectacular. Ya veis que hay multitud de plantas de flor para la primavera y me quería despedir de alaudez de esta glicina porque ya veis que está espectacular y además huele muy bien, vosotros no lo veis, pero la verdad es que tiene un aroma muy especial. Y aparte os quería recordar que a partir de ahora los domingos y festivos Viveros Prado está abierto de 11 a 2 para cualquier cosita, duda o consulta que tengáis. Os esperamos en Viveros Prado.